El cambio era al Castro Chavismo. Mensaje de María Andrea Nieto a través de su cuenta de x arroba m andrea nieto. Se les advirtió, dijeron que no, se burlaron. Ahora se lo queda el camino de la unión para proteger la democracia, el estado, social, derecho y la libertad. Acá no pueden importar los matices políticos y los egos, sino la defensa de la institucionalidad. La Asamblea Nacional Constituyente la convoca a Petro para arreglar sus problemas de falta de gobernabilidad, incapacidad de ejecución y un gabinete de ineptitud. Ahora se necesita un gran acuerdo nacional en donde todos los que respeten la Constitución trabajen mancomunadamente para salir de esta crisis.